Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más Y bueno, hace que no juego casi un año Dejé la serie ahí a la mitad Y bueno, lo dejé a la mitad por el tema de que Intenté grabar este capítulo varias veces Y el juego me craseaba Y claro, como esto no tiene guardado automático ni nada Ni guardado manual Pues a empezar todo desde el principio Así que vamos a ver si no me crasea ahora Pues que ya os digo, esta es la cuarta vez Tercera o cuarta vez que intento grabar esto Es verdad que tampoco había avanzado mucho Cuando me craseo el juego y tal Porque fueron cuatro cosas que hice Pero no sé, me daba pereza y dije Quédate por culo Y estoy teniendo bastantes problemas con algunos juegos Por ejemplo, el Metro, es otro que tengo ahí estancado Un segundo Vale, el Metro, es otro que tengo ahí estancado Y es porque se me ha borrado la partida El FIAR igual, se me borró la partida No sé por qué Me ha pasado con algunos juegos Vale, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos aquí un montón de cosas Vaso de agua, clavo, tal, tal Un segundo Vale, el Murphy este nos tenía que llevar fuera de la aldea Y necesitaba algo para el elefante, creo, ¿no? Nos vemos, Murphy Este no me dice nada Vale, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a por una tabla, si no me equivoco Bueno, para este juego solo se usa el ratón Tenía que coger una tabla, que sé dónde está Es más, diría que estaba aquí Creo que es aquí ¿No? Aquí En la mano esa que me ha salido Coger tabla de madera Vale, al coger la tabla esta No sé si tenía que hablar con el tío del bazar Vamos a mirar, por si acaso Pero me suena que... Pasaje al bazar Creo que tenía que hacerle un favor al tío este Para que me diera herramientas El martillo este, por ejemplo Oye, chico, no voy a darte el martillo así por la cara Vale, vamos a hablar con él Yo recuerdo que le hacía las misiones y tal y luego me craseaba ¿Qué tal si me vendes alguna de tus herramientas? ¿Qué tal si me vendes alguna de tus herramientas sicilianas? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Tengo que arreglar un bote de remos Tengo que arreglar un bote de remos Que eso estaba en el pantano Martillo, la verdad Aunque también necesitaremos la brocha ¿Cuesta más de un chelín? No tenemos ni un duro A base de favores vamos a ir comprando herramientas Me refiero a un pequeño encargo Tú dime qué objeto necesitas A cambio tendrás que encargarte de un trabajito para la familia Si quieres el martillo Tendrás que hacer un encargo especial para Luigi Si quieres la brocha Tendrás que rescatar a Loreta Vale, fácil las dos ¿Qué quieres? ¿Te van más los martillos o las brochas? Quiero la brocha Dime quién es Loreta Dime quién es Loreta Está bien, presta atención La usurera y madre de mi futuro hierno Secuestró a Loreta hace ya algún tiempo ¿La secuestró? Sí, pero tú vas a rescatarla Bueno... Muy fácil esta, ¿eh? Tendrás que comportarte como un miembro más de la familia Si sabes emplear la metodología siciliana Recuperar a Loreta será coser y cantar Creo que ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Vale ¿Quieres que le deje una cabeza de caballo en la puerta? ¿Quieres que le deje una cabeza de caballo en la puerta? Bah, es igual, ya lo entenderás Cuando hayas rescatado a Loreta Tráela hasta aquí y te daré la brocha Vale, pues vamos a ir a por Loreta Tenemos que hablar con... Creo que era una vieja O la madre de la novia o algo así, ¿era? Que está aquí en la plaza Vamos, bella Hombre Tenemos tres clavos Tabla de madera Páginas, tal, tal Es por aquí Si no me equivoco es esta Con la que tenemos que hablar Rupia ¿Dónde está Loreta? No intente confundirme, bruja Entrégueme a Loreta ya No intente confundirme, bruja Entrégueme a Loreta Ya ¿Loreta? Ah, Loreta Por Dios, ¿le ha enviado el viejo de Gómez? El mismo Así es Fue el viejo el que me habló de Loreta Fue el viejo el que me habló de Loreta Ese viejo loco no sabe cuándo callarse Está bien Si Loreta es tan importante para él Pues para él será A mí me da lo mismo Aunque mis buenos motivos tuve para llevármela Por una vez dejaré pasar lo que ya ha pasado Encontrará a Loreta en un cobertizo de la zona del pantano ¿Tiene a Loreta encerrada en un cobertizo? Sí, un cobertizo muy oscuro para ser exactos Es más bruja de lo que yo pensaba ¿Eso le parece? En fin, aquí tiene su llave Y dígale a su amiguito que no se crea el rey del mambo La boda aún no se ha celebrado Y si hay un capo en esta familia soy yo Claro, el hombre era el... El padre del novio, creo O algo así, ¿no? Vale, tenemos que venir aquí al pantano Y usar aquí la llave Es una estatuilla, la dorada Vale, pues con esto tenemos la brocha Ahí tenemos el bote Que es con el que creo que nos vamos a ir No recuerdo yo esto A ver, bazar Bueno, ahora mismo estamos en el pasaje, ¿no? El tío está ahí Vale, entramos por el otro lado Entramos por aquí Tú, págame Vale, vale, tengo que entregárselo Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Vale, pillamos la estatuilla Loretta Toma, pa' ti ¿Eh? No parece funcionar ¿Cómo que no? Señor Gópez, ahí Ah, por fin te recupero Loretta, mi amore Mi trofeo Lo gané en el año 81 Cuando quedé segundo en el concurso de cría de gallinas Y yo que pensaba que era una Persona Un trabajo rarazo Adelante, toma la brocha Es toda tuya Vale, ¿dónde está la brocha? Ahí veo el martillo, pero la brocha Ah, mira, está aquí al lado Me las llevo Vale, no sé si necesitábamos el martillo Bueno, el martillo lo necesitamos Pero no sé si era lo último o algo más Herramientas ¿Puedes encargarme de otro de esos trabajitos tuyos? ¿Puedes encargarme de otro de esos trabajitos tuyos? Vale, veo que has aprendido rápido cómo se trabaja aquí Creo que son esos dos nada más, ¿eh? No sé si hay alguno más ¿Puedes encargarme de otro de esos trabajitos tuyos? Venga, me encargo de lo del martillo Venga, me encargo de lo del martillo también Está bien, presta atención Luigi es un amiguito que tenemos encerrado en la trastienda ¿Cómo? ¿Que está encerrado? Es un mono, creo Es mejor que Luigi no han desuelto O una serpiente Luigi está hambriento Siempre lo está Traile algo de comer y podrás llevarte el martillo Eso sí, cuidado con lo que traes Luigi detesta la carne podrida Y no verás cómo se pone si se la ofrecen Vale, me acuerdo, me acuerdo No sé si os acordáis Que había un vendedor de carne Aquí en el mercado Que, bueno, que le gustaba la poesía y tal Y que decía que nos debía un favor Así que vamos a ir a que nos dé carne Está por el otro lado Pero claro, creo que es una serpiente, no un mono O algo así Y vamos a usar la carne para pescar Necesito un delicatessen para el dueño del bazar Necesito una delicatessen para el dueño del bazar No me diga que es para Luigi otra vez Pues a decir verdad, sí Pues a decir verdad, sí ¿Para qué le vamos a mentir, no? Vamos, es carne podrida Y ya hemos oído que no... Que detesta la carne podrida O sea, esto no se lo podemos dar Así que hay que usarlo de cebo Que si no me equivoco para pescar Mira, hace un año que lo jugué Y todavía me acuerdo Bueno, jugué lo que es esta misión Creo que es aquí Lo que no sé es si necesitaría una caña o algo Eso no recuerdo Aquí, en estos peces Pillamos la salchicha Y que nos ha dado Nos ha dado un pez Sube, sube Y Luigi creo que... No, es la planta carnívora esta, ¿no? Es que no sé si es una serpiente, un mono O una planta carnívora Creo que es una planta Así no funcionará No, ¿y cómo funcionará? Vale, lo mismo Tengo que darle yo la salchicha al tío este, ¿no? El pez que diga Le damos el pez y que él se lo dé, ¿no? A ver, toma Un pez pa' ti Sí, así es Pero ahí suena un gato O sea, yo no me entero Coge, coge el martillo Me las llevo Vale Esto no tiene guardado, ¿no? Ah, sí, sí tiene guardado Voy a guardar aquí Paso de repetir esto Por si acaso Si tengo que hacer cortes Los voy haciendo Me da igual Vale, ahora tenemos que ir al pantano Y lo de la barca Ya nunca llegué a hacerlo No, es por el otro lado Creo que era combinando los clavos con el martillo Tenemos la brocha Pero no tenemos pintura A ver Para, para, para ¿Dónde vas? A ver Ese es el martillo, ¿no? Martillo con clavo No creo que funcione ¿No? ¿Y si le doy el martillo aquí directamente? Vale, ha usado los clavos directamente No tenemos pintura, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Vaso de agua, ¿no? No creo que funcione No, no, no Necesitamos algo pegajoso O pintura, ¿no? ¿Quién me puede dar pintura? Vale, esta gente de aquí No creo Voy a ir a hablar con el del bazar Por si tuviera alguna misión más Que a lo mejor me ven de pintura o algo Sin cargos para ti Eres un buen chico No tiene nada más para mí A no ser que te vea cerca de mi hija Nada, tu hija es muy fea Tranquilo Porque si eso sucede Ya puedes empezar a rezar Vale, este no tiene nada para mí Pues nada Habrá que hablar con la gente Y alguno tendrá Porque no creo que tenga yo Nada, ¿no? Para poder pintarlo A ver, esta sí me dice algo Estoy pensando que a lo mejor Con algo de fruta por aquí Vale, esta no me dice nada tampoco Estos dos son mis Mis estos, como se llama Mi tripulación Así que no me van a decir nada A ver la vieja Vale, esta no me dice tampoco nada De lo de la pintura que necesitamos A ver, estas dos Sari, esta es la novia Y otro es como una especie de chamán O algo así, ¿no? No me dice nada ¿Y tú? Vale Lo de la estación de botánica y tal Es donde tenemos que ir Es donde tenemos que ir Pero claro Necesitamos No sé si ir a hablar con el taxista Porque Hola amigo Hace un día espléndido ¿No cree? Luego nos vemos, colega No, este tampoco me dice nada Pero qué ordenada Si yo me caso algún día Será en alta mar Y bajo el Eze Se puede ver el bazar Sí, no Pero al bazar no tenemos que ir Pues lo único que me falta mirar Es el hotel Y Los guardias No, los guardias No me van a dar nada de pintura Eso está claro A ver Murphy Espérate Lo que pasa es que el Murphy Este es el que va con el elefante Y si yo Entonces ¿Para qué quiero un bote? ¿Qué hay? ¿Qué te cuentas? Yo tengo un bote Podemos remar hasta la estación botánica Podemos remar hasta la estación botánica Pero que conste que lo haría Recañadientes Ese horrible lugar Me trae malos recuerdos Ya, pero hasta que no Hasta que no lo pinte nada, ¿no? No, Pandu Pandu es el del caballo El del elefante que diga Me alegro de verte, amigo ¿Puedes llevarme? ¿Puedes llevarme a la estación botánica 1? ¿A dónde? No me suena de nada ese lugar Conozco un viejo porteador Sí, vale Este no me lleva No me lleva Está aquí atrás, gilipollas Está esto ciego Vale, pues Como no sea en el hotel Alguna cosa que no he cogido O espérate Con... Esto es cemento, ¿no? ¿Qué pasa si... Lo puedo pintar de negro o algo? No creo que funcione No ¿Y si le echo agua primero? No creo que funcione Si mezclo esto con esto No parece funcionar Es que tampoco creo que haya nada en el hotel Producto de limpieza No, eso no me deja cogerlo Pues no sé si había algo en la habitación, ¿eh? Esto se había quemado Vale, a ver ¿Aquí qué más tenemos? Hoja de papel parcialmente quemada Veamos qué pone aquí 6 de noviembre de 1871 ¿Quién ha dejado esto aquí? ¿Y por qué? Me pregunto qué ocurrió en esa fecha Tengo que descubrirlo ¿Dónde puedo empezar a investigar? Vale, eso no me dice nada Eso es lo de la estación de botánica Crónica de la aldea Páginas perdidas 6 de noviembre de 1871 La estación botánica 1 Es arrasada por un terrible incendio Sí, pero lo que necesitamos es pintura Tu familia ¿Tengo parientes en esta isla? Tengo que encontrar esa estación botánica No me iré de la isla sin resolver este misterio Y algo me dice que la respuesta está en ese lugar ¿Y si descubro algo acerca de mi propio pasado? Nunca supe quién, cómo y por qué Me dejó en un orfanato Pero ¿Quién puede ayudarme a descubrirlo? ¿Quién puede conocer los secretos mejor guardados de esta isla? No tengo ni idea Pues... A ver, vamos a seguir mirando por ahí, ¿no? Baja, baja No baja, ¿eh? Vale, vámonos a... Estoy mirando un segundito en el móvil A ver lo de la pintura ¿Dónde coño está? Porque si no me voy a estar aquí dando vueltas a lo tonto Lo único que se me ocurre es lo del asfalto A ver si encontramos esto del bote de pintura Es que no sé ni por qué capítulo voy Y esto viene marcado por capítulos Hay una barca rota Para arreglarla simplemente usar el martillo en ella Nos ponemos en marcha Y aparecemos en el principio de un camino Sí, pero eso ya es arreglándolo con el martillo Salchichas, folleto de poesía, tal, tal No me dicen... Ni siquiera la guía dice nada de esto Pues podemos probar a ir a... A montar en la barca directamente, ¿no? Podemos probar a ir a la barca directamente A ver si... Yo no sé, podemos hacer algo Pero yo creo que sería hablando con el tío este Porque ya veis que he hablado con todo el mundo Y nadie me dice nada relevante Como no lo encuentro yo de forma random por ahí A ver, embarcar Pues era eso, ¿sabes? Y ahora presta atención a la fuerza que estoy a punto de desplegar No, si ya me hago una idea viendo tu entusiasmo Me congratulo... Entonces, ¿para qué coño quiero la brocha? Pues entonces la brocha no la necesitamos, de momento Yo pensé que había que pintarla o algo, ¿eh? Es un juego que... A ver, tiene sus años y tal Pero hay algunas cosas que son un poco liosas, ¿eh? Por ejemplo, los Broken Sword Que son también de Point and Click Son más difíciles Son más fáciles, que diga Estos son los secuaces que me siguen Quiero que Jack no se hundiera con su barco Porque entonces el jefe no nos pagaría un duro, ¿verdad? No te preocupes, chamalote Esperaremos a que anochezca y echaremos un vistazo a la zona Tengo hambre ¿Y qué quieres que haga? ¿Sabes la historia de los dos marineros perdidos y muertos de hambre? No, ¿por? Se comieron el uno al otro Vale, pues estamos en un capítulo nuevo Creo que nos vamos a la estación de Botánica Y no sé qué habrá aquí Parte buena, que no me ha craseado No me dejes solo, que me da miedo Espero que se escuche bien ¿Por qué tienes miedo? A ver si nos dice algo de lo que nos espera Creo que me conoce, ¿eh? O algo de cuando era pequeño y tal Yo creo que este... Aquí como estaba la gente de su familia y tal Yo creo que eso es lo que le hizo huérfano El incendio este ¿No puedes darme apoyo moral? Aceite, vale Eso será para ingresar algo Vale, vale Tenemos aceite Pone que es para una ensalada Pero será para ingresar algo ¿Para dónde vamos? Yo aquí no veo una mierda Hostia, el bote Ha quedado destrozado Aquí hay algo El lecho Estas hojas de lecho podrían ser de utilidad Estas hojas de lecho podrían ser de utilidad Espérate, lo cogemos con una navaja Que sí, que sí Pero córta el lecho Ahí está Vale ¿Tengo que coger más de una a lo mejor? Ya no necesito más No, vale No veo camino por aquí Ir aquí ¿No? No, no, no No, no veo bien la ruta O sea, no sé Me veo como encima de una piedra El lecho ya tenemos A ver, vamos a hablar con este Yo que sé Se ha buggeado esto No, este no me dice nada Hay que irnos Pero no veo la ruta No distingo la ruta No sé El lecho, el lecho No sé si esto es normal Vale, sube por aquí Joder, como para ver la ruta ¿Sabes? Ya conozco este sitio Pero no sé No lo recuerdo tan viejo Y deteriorado Entonces habías estado aquí antes Hombre, yo me acordaría No sé Aquí hay algo Rueda de carro Parece estar intacta De momento no sabemos Para qué va a ser eso Tierra para jardinería Cogemos todo lo que veamos Vale, por aquí No parece que haya nada más Para coger Vamos a seguir examinando Más por aquí Aquí hay algo Embudo Tenemos embudo Agua Un práctico embudo Con esto es imposible No dar en el duenco Aquí pone TK ¿No? TK El cartel está un poco hecho polvo Pone algo así como los K Los K Esta era tu casa, ¿no? La verdad es que no sabría Qué hacer con la mayoría De estos trastos ¿Tiene entrada esto o algo? No, no parece Vamos para arriba Al laboratorio A ver Usar verja Aquí hay cosas Manual de jardinería Esto puede ser importante Y la maceta también ¿Tendremos que hacer alguna planta o algo? ¿O qué? Porque tenemos aquí El abono La tierra Examinar poste Forma parte de un cacharro electrónico Vale Creo que aquí había algo para coger Molino roto No, por el otro lado Usar verja La planta está bloqueando La puerta de entrada Vale, la cortamos con la navaja Así no funcionará ¿No? A ver, a ver, a ver La planta está bloqueando La puerta de entrada La planta Como no, 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 no No, 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 no ¿Cómo no la corte? Yo qué sé A ver, vamos a mezclar Esto con esto Creo que antes debería poner la maceta sobre la mesa Vale, la maceta puede ser la hoja de lecho No, espérate Esto No parece funcionar Así no funcionará Vale, vale No, la planta la tenemos aquí No, eso es el embudo A ver, me ha dicho No creo que funcione Cuando he puesto la arena, ¿no? No parece funcionar Un bonito macetero Bien, llenito de tierra Bien, llenito de tierra Este sitio me ponen los pelos de punta Pero no tengo más remedio que entrar Vale, vale A ver cómo entramos La planta está bloqueando la puerta de entrada Vale, esta es la planta Claro, yo he cortado la verja antes Pero Así no funcionará No, pero coño Corta la Con verja Solo me sale verja Vamos a ver si hay otra entrada o algo Esta parte no la he mirado Aquí creo que ha brillado algo Tubería oxidada La pesadilla de todo fontanero Aquí hay como una cuerda, ¿no? Si cortamos esto Bueno, esto con una navaja va a ser imposible No sé Tiene que tener una importancia El tema de haber podido subir ahí Pero de momento no lo entiendo Vamos a seguir mirando Podemos entrar por aquí ¿Podemos entrar por aquí? Sí A ver ¿Qué es esto? Componentes de pequeño aparato volador Estas piezas forman parte de un extraño aparato volador Pero no me las puedo llevar Ni nada, así que Cajas Esto parece el almacén del tío este, ¿no? El malo Semillas del mal Primero cajas Pone ahí Es decir Hay que apilar cajas O algo así Pero vamos a seguir mirando A ver Herramientas de fontanero Vaya, cuanta herramienta Alicantes, un martillo Incluso algún adaptador Para tuberías ¿Qué ha hecho eso? Vale Ha roto la ¿Y con esto qué? ¿Arreglo la tubería? O algo Con las herramientas Vamos a seguir mirando Lo mismo hay que salir otra vez Supongo que esa es la puerta Por la que tengo que ir Y tiene que haber alguna forma de abrirla Parece que sale gas de esa tubería Pues mejor no tocarlo Por aquí no podemos bajar Vale Lo único que se me ocurre Es salir E intentar ver Espera Vamos a examinar esto Unas cuantas herramientas De fontanero Vale Vamos a salir De momento Vamos a volver aquí A la parte esta Que es lo único Que hemos visto Que ha cambiado Había pensado en escalarla y tal Pero No parece funcionar Ya ya No puedo engancharlo En este extremo ¿Y en el otro? Bueno Eso debería funcionar Vale Ponemos un embudo ¿Qué pasa si lleno el vaso de agua? Así no funcionará No No sé muy bien ¿Qué estoy haciendo? Así no funcionará No parece funcionar Vale ¿Aceite? Tal vez Yo que sé No parece funcionar Así no funcionará La rueda No parece funcionar No parece funcionar Así no funcionará No sé muy bien Cuál es el objetivo de esto Pero bueno gente Yo creo que vamos a A ir dejando por aquí El capítulo Que llevo 33 minutillos ¿Dónde está el que he guardado yo antes? ¿Por qué no me deja guardar? A ver Vamos a mirar Cargar No me está guardando No me está guardando esto A ver ahí No sé qué pasa Que no me lo está guardando De todas formas Miraré a ver Qué es lo que está pasando Si veo que no me ha guardado Por cualquier cosa La próxima vez que hablará el juego No sé si lo voy a seguir jugando Ya os lo digo Al menos que resuelva esto Pero en fin Lo dejamos por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo